¿Qué tal chicos? ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy chicos estamos en un museo muy muy interesante aquí en San Andrés, en Sololá. Este es un lugar que a mí la verdad me dejó muy muy impresionado. Yo antes de este día no sabía de la existencia de San Andrés. Y me siento muy muy contento de haber venido porque he conocido cosas muy muy increíbles. Hice un video que les va a encantar que es acerca de la carretera más impresionante de Guatemala. Y es precisamente aquí en San Andrés. Y el día de hoy chicos me vine porque un gran amigo me invitó a este museo. Que es el museo que está aquí en San Andrés. Y les vamos a platicar algunas cositas muy muy interesantes de aquí para que para que conozcan. Para que un día si vienen a Sololá pues visiten San Andrés. Que aquí hay muchas muchas cosas que ver chicos. Vamos a darle. Me trajo mi amigo. Él me está dando el recorrido. Me está explicando todo. De hecho él trabaja aquí en el museo. Él es un muy muy buen guía por cierto. Y vean esto está muy interesante. Porque aquí hay vasijas. Que ya llevan. A ver cuánto tiempo le calculan que llevan estas vasijas existiendo. Todo esto que están viendo aquí. Tiene más o menos 1500 años antes de Cristo. O sea imagínense esto. Esto ya lleva pues ¿qué? Tres milenios ¿no? Tres milenios. Y todas se conservan. Es impresionante como todavía esto. Pues hasta el día de hoy sigue aquí. Y pues bueno chicos. Miren les voy a enseñar algo que me pareció muy muy interesante. Pero muy doloroso. Muy extremo. Es que aquí en San Andrés tienen una tradición que se llama Xutío. Como Xutío pero con Xutío. O sea con Xutío. Él es Xutío. Él es Xutío. Y esta tradición se festeja una vez al año cerca de Semana Santa. Y pues es una digamos es un evento en el cual pues tú se usa para relajarse. Para sacar todo lo que uno tiene dentro. Y pues lo que se utiliza para este ritual, para este evento es una rama. Vean es una rama súper súper grande. Y lo curioso de esta rama es que no se rompe con nada. O sea tú la puedes literal así. La puedes doblar y todo. Y no se rompe. Y bueno tal vez estoy preguntando pues cómo uno puede sacar su estrés. Cómo uno puede pues mejorar su espiritualidad con una rama. Pues básicamente la forma de sacar todo lo que tienes dentro. Y digamos limpiarte espiritualmente. Pues es agarrarte ramazos con un otro con un cante. Y pues sí o sea yo creo que pues con los golpazos que se han de dar pues sí. Yo creo que sí. Sí te sale, sí se va todo el estrés ¿no? Bueno yo en lo personal. Bueno me parece una actividad muy muy interesante. Y yo en lo personal pues no me agarraría a ramazos con alguien para bajarme el estrés. Creo que yo buscaría otras alternativas. Porque no me imagino así como enfrentándome a alguien así con la rama de. Órale déjase boceote. Con la rama pues no. Pero pues me parece algo muy interesante. Muy muy interesante. De hecho mi amigo el que me está ahorita dando el tour y todo. Él tiene de hecho cicatrices porque él ha peleado en la actividad de chuteo. De hecho les voy a enseñar para que vean este pues que no se miente cómo fue su experiencia. A ver enséñanos tus cicatrices amigo. ¿Cómo fueron tus cicatrices? Ah no me inventes. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el chuteo. Pues realmente solo se siente el primer golpe. Ya de ahí la gente que está hablando pues llegas a un punto en donde ya no los escuchas. Lo único que escuchas son los golpes en la espalda, en los pies o en los brazos. Sí. ¿Te hay que decirte el estrés o no? No, no, no. Solo acá. A ver, ¿no? Dijía. Híjole, pero si te quitaste el estrés o no. Ah, me quedé en paz por nueve, diez meses. Y miren, aquí también en el museo tienen un mapa muy bonito. Aquí de los pueblos de Zololá. Aquí es donde estamos nosotros hace ratito grabando la carretera. Tienen también aquí imágenes pues de todo lo que podemos encontrar aquí en esta parte de Zololá. Miren, miren, hay todos los animalitos que hay aquí. Y, oh, vean, estos se ven muy muy bonitos, pero a pesar de que se ven bonitos, pues son animales salvajes, por lo que me platicaron hace ratito. Pero pues se ven bien tiernos, la verdad es que se ven bien bien tiernos, vean. ¿A poco no se ven bien bonitos? Hay ardillas, por supuesto. Hay muchas ardillas por acá. Hay también muchos pajaritos, mariposas. Uy, un tabaquito, vean. Hay tabaco. Más pajaritos, más naturaleza. Bien, amigos, aquí también tienen una maqueta del sitio arqueológico de Semetabag. Miren, está ahí bonita la maqueta. Acá tienen más, este, pues piezas de vasijas. Sí, son piezas de vasijas. Vean, vean qué interesante. Vean, acá también tienen, este, más, este, cosas así para que podamos ver de la historia. Está muy interesante, chicos. Está muy, muy bonito este museo. Ahí si un día tienen la oportunidad de venir a Sololá, pues vengan acá a San Andrés Semetabag. Que la verdad este, este museo y todo lo que tiene acá este, este municipio de Sololá es muy, muy impresionante. Gracias. 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 Gracias.